Hola, les doy la bienvenida a una nueva capacitación de Repar y Mi Estudio. En esta oportunidad nos encontramos para finalizar una de las capacitaciones previas, la que habíamos hecho de inmuebles en bienes personales y ganancias de primera categoría. Bueno, la habíamos grabado antes de que se aprobara la ley 27.743 y por ende todas sus normas reglamentarias. Entonces lo que vamos a hacer hoy es finalizar la determinación del impuesto sobre los bienes personales de ese mismo caso que habíamos retomado en su momento, pero con las modificaciones de la normativa que ya hace tiempo que también fueron receptadas en el aplicativo de Mi Estudio. Entonces, haciendo un poquito de memoria, nosotros teníamos el caso de una persona humana que tenía o era propietaria de un local comercial en Paraná Ríos y también tenía un inmueble en el exterior que le generaba valor locativo, ¿sí? Todo esto para el periodo fiscal 2023. Habíamos visto la evaluación de cada uno de estos bienes en el impuesto sobre los bienes personales y habíamos visto la determinación de la renta neta de primera categoría en el impuesto a las ganancias. Bueno, para sobre el impuesto sobre los bienes personales, que es el que vamos a ver en esta continuación, ¿sí? De esa capacitación previa, lo que vamos a hacer es recordar un poco que nosotros teníamos el inmueble del país que era el local de Paraná, Nuestra evaluación era de 14.156.000 pesos. Y ahora cambió un poquito, ahora vamos a ver por qué. Vamos a, en primer lugar, como yo ya tenía los datos cargados en la aplicación de Mi Estudio, lo que fui a hacer es actualizar la declaración jurada de bienes personales. Vamos a ingresar en el sistema de Mi Estudio. Vamos a ir a la solapa de bienes personales y ahí vamos a encontrar el botón de actualizar declaración jurada. Le damos a actualizar. Y vamos a bienes, inmuebles, inmuebles en el país. Y vemos que nos cambió un poquito la determinación, el importe. Ya nosotros teníamos el local comercial de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, evaluados en 14.156.000 y vemos que ahora cambió un poquito. ¿Esto por qué fue? Esto fue porque AFIP modificó hace pocos días, a la fecha que estamos grabando el video, los decimales del coeficiente de actualización de la evaluación fiscal del inmueble a los efectos del impuesto inmobiliario. En este caso, haciendo memoria, comparamos el valor residual del inmueble al 31 de diciembre de 2023 con la evaluación fiscal del impuesto inmobiliario actualizado al 31 de diciembre de 2023. Era la de 2017 actualizada al 31 de diciembre de 2023. Y tomamos el mayor de ambos, que en este caso era la evaluación fiscal actualizada. ¿Qué sucede? Al cambiar los decimales, varió muy poquito. En vez de ser 14.156.000, así redondo, es 14.155.000 y pico. ¿Sí? Entonces, lo grabamos, grabamos los cambios. ¿Sí? Y esto nos va a modificar, por supuesto, el importe de los bienes del hogar. Tenemos que ir a bienes nuevamente. El sistema automáticamente nos va a mostrar la evaluación mínima de bienes del hogar cuál es. Nosotros estamos suponiendo que el contribuyente tiene un valor de costo de los bienes del hogar que es inferior a esta evaluación mínima. Por ende, corresponde incorporar esta evaluación mínima, que nosotros ya lo hemos hecho a los fines del ejemplo. Lo guardamos. En el inmueble del exterior no tenemos ningún cambio, ya lo habíamos evaluado a valor de plaza al 31 de diciembre de 2023, convertido a tipo de cambio comprador del Banco de Nación a dicha fecha en la capacitación anterior. Así que nos vamos a ir a la filmina para luego pasar nuevamente a la determinación del impuesto. Ahora vamos a ir a la filmina. Nos quedó el total del inmueble en el país por 14.155.916,50, más los bienes del hogar por 6.748.670,83, más el inmueble del exterior por 120.817.500. Ahí tenemos un total de 141.722.087,33. Vamos a ver que entonces, ahora en un ratito más, vamos a determinar el impuesto ya con la nueva normativa, la normativa actualmente vigente, pero que rige para el periodo fiscal 2023 en este caso particular. Hay algunas normativas que rigen para 2023, otras para 2024, pero sabemos que la ley 27.743 para 2023 modificó el mínimo no imponible de bienes personales y también modificó la escala, siendo una escala progresiva de alícuotas que va del 0,50% al 1,50%, ¿sí? Y entonces, si vamos con este total de bienes en el país y en el exterior, vamos a recordar también que previo a que existiera o que se sancionara esta ley se aplicaban dos escalas, una para bienes en el país para determinar el impuesto sobre los bienes personales, una para bienes en el país y otra para bienes en el exterior que era más gravosa, ¿sí? Excepto que el contribuyente efectuara una repatriación hasta cierto plazo que otorgaba la norma y eso fue totalmente derogado y suprimido por la ley 27.743. O sea, en 2023, en el periodo fiscal 2023, ya no está la figura de repatriación, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener es una única escala para la totalidad de los bienes en el país y los bienes del exterior, o sea, para la sumatoria del total de bienes grabados del contribuyente, ¿sí? Después vamos a tener el caso de que el contribuyente puede ser cumplidor y ahí tenemos un beneficio. Pero vamos a ver primero, entonces, en mi estudio, la determinación del impuesto sobre estos 141 millones y pico, ¿sí? De bienes que tiene el contribuyente en el país, ¿sí? Si no es cumplidor, si no cumple los requisitos para ser considerado cumplidor, ¿sí? Vemos que no tildamos la opción de cumplidor en el aplicativo de mi estudio, ¿sí? En ese caso, vemos que nos toca la alícuota del 1%, y esa alícuota se aplica sobre el excedente de 29.658.858.97. El excedente es 12.063.228.36. ¿Y cómo calcula ese excedente? Tengo el total de bienes, arriba de todo, de 141.722.087.33. Le resto el mínimo no imponible general de 100 millones de pesos, ¿sí? Y me queda una base imponible de 41.722.087.33, ¿no? A eso le voy a restar los 29.658.858.97 para determinar este excedente de 12 millones y pico, al cual se le aplica la alícuota del 1%, y a eso hay que sumarle la suma fija de ese tramo de la escala, que es 188.219.68, para determinar el impuesto total de 308.851.96. Esto es en el caso en el cual el contribuyente no reúne las condiciones para ser considerado cumplidor, ¿sí? Bueno, esta es, digamos, la primera situación. Ahora volvemos un segundito a la filmina porque vamos a repasar un poco esta cuestión del contribuyente cumplidor, ¿sí? ¿Cuándo un contribuyente es considerado cumplidor? Bueno, el artículo 64 de la ley 27.743, para el caso de personas humanas en el impuesto sobre los bienes personales, menciona que hay que tener cumplimentadas las obligaciones de presentación y cancelación del impuesto sobre los bienes personales para los periodos fiscales 2020, 2021 y 2022, siempre que el contribuyente hubiera estado obligado a ello, antes del 31 de diciembre de 2023, ¿sí? Todo esto está en ese artículo 64 de la ley, en el decreto 608 de 2024 y en la resolución de AFIP 5535, ¿sí? A su vez, el contribuyente para ser considerado cumplidor no tiene que entrar al blanqueo de la ley 27.743, ¿sí? Entonces, en la medida que cumple estos requisitos, después hay una serie de formalidades que además pide la resolución 5535 de AFIP, ¿sí? Que tienen que ver con tener actualizado el domicilio fiscal electrónico, tener un mail, por ejemplo, en el sistema registral, tener un teléfono en el sistema registral y otra serie de requisitos que recomiendo ver puntualmente en la resolución de AFIP. También aclara la resolución de AFIP que si se llega a generar deuda por alguno de esos periodos fiscales con posterioridad a la solicitud de beneficio cumplidor, la AFIP va a anular ese beneficio, ¿no? Así que, bueno, es para tenerlo presente. Este beneficio se solicita por el sistema registral, ¿sí? Opción, contribuyente cumplidor, persona humana, es artículo 64 de la ley 27.743 y el código, si la memoria no me falla, que te asigna el sistema registral, es el 608, ¿sí? Bueno, una vez que yo solicito el beneficio de cumplidor, ¿qué beneficio voy a tener? Voy a tener una reducción de las alícuotas aplicables del 0,50%, ¿sí? Entonces, el decreto 608 publicó qué escala resulta aplicable al contribuyente cumplidor, porque no solamente es que se reduce la alícuota, sino que se recalcula esa tabla o escala progresiva de alícuotas para determinar el impuesto, donde va a afectar también esta reducción a la suma fija que tiene la escala progresiva, ¿sí? Entonces, en el caso de que sea contribuyente cumplidor, nosotros recuerdan, sin ser cumplidor habíamos determinado, para este ejemplo de la persona que tiene un local en el país y un inmueble en el exterior, más los bienes del hogar, habíamos determinado un impuesto de 308 mil y pico. Vamos a ver qué pasa si elegimos la opción de cumplidor en el aplicativo de Mi Estudio. Ahí también, en la parte de determinación de bienes personales, selecciono clic en el checkbox de contribuyente cumplidor o de beneficio cumplidor. Ahí vemos que con la misma base de cálculo, que es la de 141 millones y pico, si no le doy todo el número exacto para no hacerlo tan largo, tan tedioso, ¿sí? Le restamos el mínimo no imponible, como antes, y nos queda obviamente el mismo excedente. Estamos en el mismo tramo de la escala, pero fíjense, o sea, estamos en el tramo donde el excedente lo tenemos que calcular respecto de los 29 millones y pico, ¿sí? O sea, cuánto es los 41 millones como hicimos antes menos los 29 millones, me da 12 millones, pero ese excedente en vez de aplicarle el 1%, tiene la reducción, ¿sí? Entonces se le aplica el 0,50%. Y a eso hay que sumarle la suma fija, que en vez de ser de 180 mil y pico, como era antes, es de 39.925,39. Esto es a lo que yo me refería, ¿sí? No solamente se redujo la alícuota del 1 al 0,50%, sino que se redujo la suma fija. Con lo cual, en el caso de cumplidor, el impuesto determinado nos da 100 millones 241 mil con 53 centavos. Perdón, cualquier cosa, dije recién. No 100 millones, 100 mil 241 con 53 centavos, ¿sí? Me corrijo. Eso es una reducción, porque el otro daba 308 mil y pico, ¿recuerdan? Entonces, eso es lo que queríamos mostrar respecto de la determinación del impuesto sobre los bienes personales. Muy bien, ahí se está mostrando la diferencia entre tildar o destildar el beneficio de contribuyente cumplido. Recuerden solicitarlo por el sistema registral, ¿sí? En forma previa a presentar la declaración jurada, porque el aplicativo de AFIP va a habilitar este beneficio cumplidor, siendo que uno lo ha solicitado en cuentas tributarias. Y después, cuando uno consulta los datos, los datos en cuenta tributarias, los datos registrales, va a aparecer este código de contribuyente cumplidor a los efectos de bienes personales una vez que uno lo ha solicitado, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones que era previo a la ley 27.743, pero que faltaba reglamentar, es la exención que incorporó en el impuesto sobre los bienes personales, la ley 27.737, para los casos de alquileres de inmuebles que estuvieran destinados ese alquiler a una casa habitación, ¿no? Para eso, lo que nosotros podemos hacer es tomar los mismos datos del local, pero suponer que fuera una casa, ¿sí? y que el destino sea alquiler para casa habitación. Ahí, el sistema nos está mostrando una leyenda que dice que si el valor del inmueble a los fines impositivos determinados conforme la ley de bienes personales, que en este caso era 14.155.000 y pico, ¿sí? No supera los 350 millones de pesos, entonces, el inmueble está exento por lo que dice el inciso L del artículo 21, ¿sí? De lo contrario, estará grabado. Entonces, una vez que yo veo que es menor a 350 millones, yo puedo seleccionar en lo que es el tratamiento frente al impuesto sobre los bienes personales, la opción de que está exento. ¿sí? Entonces, eso es lo que quería mostrar porque esto es uno de los cambios también que si bien es anterior a la ley 27.743, no estaba reglamentado. Recuerden que la AFIP en la resolución 55.45 publicada el 12 de agosto establece que si quiero, necesito usufructuar estos beneficios que trajo la ley 27.737 para el periodo fiscal 2023, voy a tener que tener registrados en el RELI los contratos. Si ya los tenía, no los tengo que volver a registrar, excepto que hubieran habido modificaciones o actualizaciones. Pero si no estaban registrados, los tengo que registrar hasta el 30 de septiembre para poder tener el beneficio. Bueno, en este video no estamos hablando de la parte del impuesto a las ganancias, pero en el impuesto a las ganancias lo que son deducciones generales también se agregó la deducción del 10% del monto de los alquileres tanto para el locatario como para el locador. ¿Sí? Así que la parte de ganancias, deducciones generales, se ha agregado esta deducción del 10% que es el inciso K del artículo 85 de la ley de ganancias que también es anterior a la 27.743 porque es la misma ley, la 27.737 la que lo trajo pero que no estaba reglamentado, ¿no? Entonces nos quedan ahí las distintas deducciones, ¿sí? El locatario puede hacer dos deducciones generales para la casa de la nación y el locador tiene una deducción y ahí estamos mostrando cómo te calcula el tope del 10% automáticamente, ¿sí? Ya sea para caso del locatario o locador. ¿sí? Bueno, eso es lo que queríamos complementar respecto de la capacitación previa que habíamos hecho, ahora que ya tenemos todas las normativas necesarias y agradecerles que nos acompañen y esperamos que les haya resultado de utilidad y, bueno, nos estaremos encontrando en cualquier otra capacitación más adelante. Desde ya, muchas gracias nuevamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!